Hola amigas y amigos de Quid, le damos la bienvenida a este nuevo informe de nuestro canal cultural. En esta oportunidad tenemos el nuevo libro de Pablo Bernasconi, titulado Retratos y publicado por Catapulta Editores. Pero antes de contarles sobre Pablo y el libro, los invitamos a ver este video del propio autor contando con lo que se van a encontrar en las páginas del libro y que recientemente Catapulta Editores subió a su canal de YouTube. Este es el libro de retratos, la nueva edición, que reúne 90 obras, una selección de 90 obras que es una parte de las otras 200 que hice en los últimos 20 años. Es un libro mucho más voluminoso y que contiene, además de los retratados, por ejemplo este que es Rocky Balboa, contiene la frase, contiene un poco de la biografía y contiene la frase en inglés también, la traducción al idioma original. Cada uno de estos retratos, como yo los hago, son como yo llamo conceptuales, no son caricaturas, no son dibujos ni son fotografías, son retratos conceptuales. ¿Qué es un retrato conceptual? Es un retrato que trata de encontrarse con el personaje, describiendo el personaje y describiendo sobre todo la opinión que yo tengo sobre ese personaje. Como son collage escultóricos, porque yo trabajo con objetos, o sea no trabajo con papeles sino con objetos, todos los personajes tienen mucho volumen y tienen mucha, se separan un poco del libro. Justo recién mostraba este retrato que es el de Rocky Balboa, que está hecho con un bife de, con una milanesa de nalga, con carne de milanesa de nalga, luego con un poco de pelo. Una vez que separé el pelo de la milanesa... Para entenderse lo que sucedió con la milanesa, los invitamos a continuar viendo el video en el canal de Catapulta, en este link que les va a aparecer en el extremo de la pantalla. Pablo es un diseñador gráfico argentino que se encuentra radicado en la ciudad de Bariloche, en la Patagonia Argentina, y en su página web nos cuenta que ama ilustrar historias porque ama las historias. Artista plástico, poeta, amante de la ciencia tanto como de la filosofía, los retratos de Pablo son una mezcla entre arte y poesía. Una invitación a soñar, pensar o emocionarse hecha con dibujos, objetos, pinceladas y palabras que el artista siembra en sus trabajos. Mensajes cifrados, las claves se traducen a partir de lo que se conoce de sus personajes, de lo que se cree recordar o de lo que se quiere investigar sobre ellos. Son ventanas a mundos diferentes que el artista entreabre para quien quiera sumergirse. Como siempre decíamos que estos videos les sirvan para elegir su próxima lectura o regalo. Les recordamos que en los comentarios de este video podrán encontrar el link con la información del libro y de la página personal de Pablo. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal cultural para mantenerse informados sobre las novedades del mundo editorial y los esperamos en nuestro próximo informe.